Yo soy nuevo en este barrio y no tengo con quien jugar Por eso estoy en la calle y amigos debo buscar En el fondo del pasaje un grupo juega la pelota Como yo no soy idiota me ofrezco hasta de arquero Mira amigo no es tan fácil, tienes que tener primero unos zapatos adecuados que te permitan chutear Pero soy muy optimista y nunca me doy por vencido Unos zapatos viejos sirven si los pinto con estilo Al rato vuelvo al pasaje pero grande es mi sorpresa Ya no es fútbol lo que juegan sino que teniste mesa Soy amigo, lo sentimos, echarte no es la intención Pero hay que tener paletas si quieres jugar Me voy rápido a mi casa y desarmo una maleta Un par de tijeretas o si ya tengo mi paleta En el fondo del pasaje todavía están los muchachos Pero ya no es el ping pong lo que enciende su pasión El ping pong es un buen juego pero éramos muy malos Ahora practicamos hockey y necesitan un palo Muy cansado llego a casa y agarro una sucia escoba Con una mano de gato me queda un palo a la moda Cuando regreso al pasaje el hockey ya es un recuerdo Ahora este grupo de enfermos se dedica a leer Decidimos explorar nuestro lado intelectual Si te quieres integrar un libro debes bordar Aburrido del desprecio decidí hablarles en serio Solo quiero ser tu amigo y me faltan el respeto Yo no soy un bicho raro solo soy nuevo en el barrio Si molesta mi presencia dígalo luego y adiós Al contrario buen amigo has sido muy perseverante Y de ahora en adelante eres miembro de este club Siempre vamos a la búsqueda de nuevas emociones Nunca hacemos algo que no nos parezca original Es la regla primordial que nos mantiene con vida Y ahora que eres de los nuestros nunca más te aburrirás Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil